Buenos días queridos amigos y seguidores Bueno, hoy he decidido volverme un poquito rebelde cosa que ya tengo fama de ello y quiero hablaros un poquito de dichos y cosas populares sobre el tema del vino que creo que en el día a día hacemos habitualmente mal entre otras cosas, por ejemplo, cuando vamos a una barra o a un establecimiento a pedir un vino ¿De acuerdo? Normalmente llegamos a esta barra, a esta terraza o a este restaurante queremos una copa de un vino y nos referimos al camarero dame un crianza, dame un reserva o así un Rioja, un Rivera del Duero, lo que fuera ¿Qué sucede? Dentro de lo popular parece como que el crianza es un vino que es inferior a un reserva y es superior a un cosechero Bueno, lo que quiero en un principio dejar claro es que un vino se hace de uva y esta uva sale de un viñedo lo importante en sí, lo más importante en sí en un principio es el viñedo desde luego que esta uva después se manipula tiene procesos de elaboración y envejece en barricas durante un tiempo u otro ¿De acuerdo? Pero lo importante es que una materia prima inicial sea buena Si tenemos una materia prima inicial buena es más fácil que el proceso sea correcto y sea bueno y finalmente acabamos teniendo un buen vino Realmente si no tenemos una materia prima buena, aunque tengamos una buena barrica y aunque sea una barrica relativamente nueva, no vamos a poder conseguir tener un gran vino Entonces si un crianza tiene 12 meses de barrica y un reserva tiene 24 meses de barrica no quiere decir que un vino sea mejor que otro lo que quiere decir es que ha pasado más tiempo en barrica Si la uva inicial era peor y la barrica en la que pasa estos 24 meses es peor el reserva sea peor vino que un crianza Si tenemos una excelente uva, pero hacemos con ella un cosechero porque lo determinamos así y no queremos hacerle un paso por barrica este cosechero será mejor con crianza ¿De acuerdo? Entonces al final el concepto cosechero, crianza, reserva o gran reserva únicamente se refiere al tiempo que pasa el vino en la barrica ni siquiera la calidad del mosto inicial ni siquiera si la barrica es de gran calidad o no y ni siquiera si es nueva, si es de segundo año, de tercero o si es quinto, sexto, séptimo año Os recuerdo que normalmente las barricas más de cuatro años las grandes bodegas no las suelen utilizar primero, segundo y tercer año es lo habitual como máximo ¿De acuerdo? Espero que os haya servido para algo este pequeño consejo y que intentemos más medir el vino sobre sus etiquetas, sus zonas o sus pagos que es lo importante, más por el tiempo que ha pasado en la barrica Un saludo a todos y felices fiestas